Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Realme 12 Pro Plus. Podemos ver que ahora tenemos activada la navegación con gestos y si queremos cambiarla por los botones virtuales abrimos los ajustes y en la lista buscamos la pestaña llamada ajustes adicionales. La abrimos y luego pasamos a navegación del sistema. Será la primera posición de la lista. Bueno, y aquí en vez de tener marcados gestos marcamos los botones y también aquí más abajo será posible cambiar la disposición de los botones. Bueno, y para volver al estilo con gestos simplemente tenemos que pulsarlos aquí. Si quieres puedes aprenderlos, si no pulsamos cancelar y también será posible verlos más luego. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.